¡Aleluya! Y está rodeado de tanta hipocresía Ese casareno Siempre me da consejos buenos A ti no me es así Dale la mano al caído Ese aparco tiene malas ningunaada Dale la mano al caído Al reviendan mis amigos Te ofrecen de tu amistad Y verás que aquí lo muero Nunca se te acercará En un cambio todo rojo Como un mundo sin ruido Que un casareno me vino ¡Encidará a mis amigos! Me dijo, me dijo, que hacía mucho bueno cumplido Y murió para los ángeles de los hijos En Translarenos, me dijo, que cuidará a mis amigos Ya se le ha encantado, cositas lindas y bonitas Para ustedes, que son mis queridos, amigos En Translarenos, me dijo, que cuidará a mis amigos En Translarenos, me dijo, que cuidará a mis amigos En Translarenos, me dijo, que cuidará a mis amigos En Translarenos me dijo en Translarenos En Translarenos, me dijo, que Au invierté mas U, Rock El Nazaret no me dijo, me pidan a mis albicos El Nazaret no me dijo, me cuidará a mis albicos El Nazaret no me dijo, me pidan a mis albicos El Nazaret no me dijo, me pidan a mis albicos El Nazaret no me dijo, me pidan a mis albicos El Nazaret no me dijo, me pidan a mis albicos El Nazaret no me dijo, me pidan a mis albicos El Nazaret no me dijo, me pidan a mis albicos El Nazaret no me dijo, me pidan a mis albicos El Nazaret no me dijo, me pidan a mis albicos El Nazaret no me dijo, me pidan a mis albicos El Nazaret no me dijo, me pidan a mis albicos El Nazaret no me dijo, me pidan a mis albicos No sé.